¡Dale ecuatoriano! ¡Dale ecuatoriano! ¡Dale, dale, dale ecuatoriano! ¡Dale ecuatoriano! ¡Un señor que sabe el corazón! ¡Con mi vida, mi alma! ¡Vamos ecuatoriano! ¡Que lo despegamos! ¡Dale ecuatoriano! ¡Dale, dale, dale ecuatoriano! ¡Dale ecuatoriano! ¡Dale, dale, dale ecuatoriano! ¡Dale ecuatoriano! ¡Dale, dale, dale ecuatoriano! ¡Vamos ecuatoriano! ¡Espaniana tenemos que ganar! ¡Vamos ecuatoriano! ¡Que lo despegamos! 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 ¡Vamos, ecuatorianos! ¡De mañana tenemos que ganar! 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 ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vum! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! Que mañana tenemos que ganar Vamos, ecuatorianos Que mañana tenemos que ganar Vamos, ecuatorianos Que mañana tenemos que ganar Y respiramos Ecuatorianos Que mañana tenemos que ganar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vení, vení Conta conmigo Pará 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!